Muy muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de una cosita llamada el sistema de emparejamiento en TFT Sé que a muchos de vosotros ni siquiera os interesa que muchos estáis más entretenidos simplemente jugando y que os toque que os toque, pero bueno sé que también hay gente que le gusta mucho saber cómo va cada cosa exactamente y por eso os lo quiero explicar, ¿vale? Para empezar, el mérito, por así decirlo de averiguar esto no es mío, yo he visto este vídeo, o sea, bueno, este vídeo que os transmito es simplemente una traducción, básicamente de una persona que hizo el vídeo originalmente que se llama a Grand Vice 8 GB8, es un jugador bastante top de NA y yo estoy explicando lo mismo que explica él en su vídeo, ¿vale? Entonces, vale ¿Cómo funciona el sistema de emparejamiento? Lógicamente somos 8 jugadoras, ¿vale? En este caso he puesto nombre para que simplemente os podáis guiar Snoody, Feeling, Evan, Aka, Jacobo Barber, Reven y Aipops ¿Cómo va a funcionar que nos emparejemos con cada una de estas personas? En cada fase nos enfrentamos a 5 personas, ¿no? Entonces, por ejemplo digamos que empiezo enfrentándome a Feeling Digamos que empiezo enfrentándome a Feeling Pues voy a bajarlo aquí, ¿vale? Ya me he enfrentado a Feeling A continuación me toca Evan Voy a separar esto Pues bajo a Evan también, ¿vale? Siguiente en jugar contra mí es el señor Jacobo Voy a jugar contra Jacobo Ahí estamos Lo bajo ahí también Luego me toca Aka O lo bajo aquí también Ok Y por último Pues me toca, por ejemplo El señor Reven Wey Aka Y el señor Reven Vale Una vez que yo ya me he enfrentado a una de estas 5 personas Quedarían solo Bueno, lógicamente Cada vez que se enfrentéis a una de estas personas Podéis disminuir la probabilidad O sea Aumentar la posibilidad de saber que Contra quién os toca, ¿vale? Porque eso lo tendríais En este caso Si yo fuera este O sea, yo soy Snoody En este caso, ¿no? Solo me quedaría jugar Contra Barbe y iPops Pero bueno Sabéis contra quién os queda jugar Entonces simplemente Tenéis que echar un ojo Vale Aquí es cuando se empieza A ser un poco confuso, ¿vale? No depende de ninguna fase Solo depende Esto solo se resetea Una vez que se muere una persona, ¿vale? Mientras las 8 personas Sigan vivas Este criterio seguirá en marcha Una vez Que yo ya me haya enfrentado A estas 5 personas Me enfrentaré a Barbe iPops o quien sea, ¿vale? Entonces me enfrento a Barbe Bajamos He vuelto a pulsar lo que no era Me enfrento a Barbe Y una vez que me he enfrentado A Barbe aquí Aquí siempre tiene que haber 3 posibles personas Feeling Que es el primero Contra el que me enfrenté aquí Subiría arriba del todo otra vez Entonces Siempre va a funcionar así, ¿vale? Continuamos Y ahora digamos que mis opciones son Pues enfrentarme a iPops, Feeling Y lo que sea Entonces Quizá me enfrento a iPops Lo bajo aquí otra vez Y vuelvo a subir a Evan Y continuamos Imaginemos que siga la siguiente ronda Puede volver a tocarme a Evan perfectamente Que ya jugué contra el antes Lo bajamos Y vuelvo a jugar contra el Jacobo Vale ¿Qué significa esto? De que cada vez La primera persona que me enfrenté De todo esto Vuelve a subir Pues crea un poquito de incoherencia En el sistema de emparejamiento En el sentido de que Estos 3 enfrentamientos 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 Una vez que ya nos hemos puesto a jugar Contra 5 personas Son totalmente aleatorios ¿Vale? Entonces Puede ser que contra el jugador número 1 En este caso es un Snuddy Yo mismo no No juegues nunca O puede ser que Juegues Lo bajes Y vuelvas a jugar Contra él varias veces Pero es totalmente plausible Que esta persona No te enfrente a ella jamás Entonces Como funciona de esa manera Por lo único que podéis hacer Es aumentar Tener más clara la idea De contra quién nos va a tocar Pero por eso muchas veces Nos rayamos Porque esta fase He jugado dos veces Contra él mismo Cuando pensaba Que no me tenía que haber tocado Juraría que esta partida No he jugado ni una sola vez Contra esta persona Todos esos casos Se pueden dar Y simplemente es para que Llegáis a comprender Llegáis a comprender Cuando estás intentando jugar Bastante en serio Y vas buscando un objetivo claro Te puedes poner un bloc de notas Puedes ponerte a Anotar esto Incluso este mismo bloc de notas Lo puedes tener abierto Mientras juegas tus partidas Y ya sabrías Más o menos Contra quién vas a jugar Otra cosa importante Imaginaos que acabamos De empezar la partida Imaginaos que acabamos De empezar la partida Y que ya me he enfrentado A Todas estas personas Me no llevan O sea yo soy El jugador Snuddy Y me toca enfrentarme Contra el feeling Jacob voy a llevar Estamos en la primera fase La fase 2-6 Último enfrentamiento De la fase 2-6 Súper importante Mantener la racha de victoria Antes de entrar A la ronda neutra ¿No? A la ronda de birros Y Porque me genera el oro Incluso en esa ronda de birros Entonces yo sé que me enfrento A Feeling Jacob voy a llevar Poquito antes de empezar La ronda Como podréis ver aquí Quedan 5 segundos ¿Vale? Podréis ver Si tenéis un portal o no ¿Qué significa Si tenéis un portal o no? Si tenéis un portal Vosotros viajáis A otro mapa Si no tenéis un portal Viajarán a vuestro mapa Entonces yo no tengo un portal Por ello Van a viajar a mi mapa Como veis Ellos si tenéis un portal Viajarán a mi mapa Entonces Quedan 3 opciones Si yo me voy fijando En Feeling Jacob voy a llevar Solo podría enfrentarme A la persona que Tenga portal Si yo no lo tengo En este caso Yo no tenía portal Si me hubiera fijado Si me hubiera fijado En que Feeling Jacob y Evan Ninguno de ellos Tenía O sea Perdón Ninguno de ellos No puede ser El que tenga portal Será contra quien me enfrente Y en esos últimos 5 segundos Podré reposicionarme Por si necesito Por ejemplo Poner un Blitzkamp Un poquito más En un alado O si necesito Poner a un personaje En un sitio distinto Me sirve bastante Para posicionarme Específicamente Contra esta persona Si Yo tengo portal Y Feeling Tiene portal Pues significa que Yo voy a estar viajando Al campo de batalla De Jacob o Evan Entonces ya puedo También deducir Que voy a jugar Contra uno de los dos Y bueno Pues eso Es bastante interesante Porque este tipo de rondas Justo antes de De la ronda de Pirro En general Todas las rondas Son importantes Pero es muy clave Llegar con esa racha De victoria O esa racha de derrota También vale para La racha de derrota Lógicamente Si necesitas perder Aposta contra una persona Y resulta que El señor Jacobo También va a racha de derrota Y tú sabes que Te vas a enfrentar a él Porque tú estás en tu campo Y él viene con un portal Al tuyo Porque es la única opción que hay Porque los demás No tienen portales Pues intenta Que tu composición Sea peor incluso Para que cuando os enfrentéis Tengas asegurada La racha de derrota ¿Vale? Entonces Para la gente Que bastante traejan En este juego Creo que le va a venir muy bien Y nada Espero que os haya aclarado Un poquitín el sistema De aparejamiento Porque yo tampoco sabía Cómo funcionaba De hecho tengo que ponerme A hacer esto más a menudo Me parece algo bastante clave De practicar Y tener en cuenta Aparte de eso Deberíais tener en cuenta Que en La tecla de configuración O sea En las configuraciones del TFT Podéis ir viajando Entre los mapas del usuario ¿Vale? Creo que se puede asignar Por número Si no estáis asignados Por defecto Si pulsas por ejemplo 1 Viajas al mapa del jugador 1 Si pulsas 2 Viajas al mapa del jugador 2 Entonces si lo tenéis numerado También los distintos mapas Digamos que Evan es el mapa número 7 Jacobo el 5 Y Ejifiling el 3 En el último momento Antes de jugar contra ellos Os ponéis a mirar Entre el mapa 3 5 y 7 3, 5 y 7 Antes de que queden O sea cuando queden 5 segundos ¿No? Saltáis al mapa 3 Resulta que Él tiene portal Tú no Viaja tu mapa Sabes que sí Rápidamente cambia el Blitzcrank de lado Y te posicionas de puta madre para él ¿Sabes? Entonces La gente que hace esto De verdad Si os acostumbráis a hacer esto a largo plazo Se nota una barbaridad El rango 1 en edad Por ejemplo El señor Inai Si lo vais a streamear Es una locura Siempre está ahí pendiente Contra quien se va a enfrentar exactamente Trejardeando a muerte El posicionamiento Que tiene un Blitzcrank en el Céfilo Pues lo quiero en el sitio exacto Esto gana Muchas partidas Os lo digo en serio Sube el WinRater En partidas que queden de top 6 Podríais quedar top 4 Y por supuesto Que ayuda a reducir el impacto Del factor relatorio en el juego ¿No? Así que nada Espero que os sirva un poquito más Para comprender el TFT Y este tipo de cosillas Un placer Nos vemos a la próxima Y hasta luego Chao